Dice que no, no estoy transmitiendo, ¿qué pasó? Ok, ya está, ya está, ya está, ya estoy transmitiendo, ya, ya está, ya estoy Ya estoy, ya estoy, ya estoy, muy bien, muy bien Entonces podemos rezar aquí, excelente Es que tengo que estar checando De aquí a la izquierda, a la derecha, porque tengo muchas cámaras ahí Entonces esperando que no sea largo El vivo de hoy, muchachos Merci beaucoup et bonsoir a tous Bonsoir a tous, bonsoir a tous, bonsoir a tous, merci beaucoup Ya iniciamos, muy bien, très bien, excelente ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hablaremos de unos puntos muy importantes 9 trucos para aprender fácilmente el francés o vocabulario o las palabras Después veremos 86 formas de hablar en francés El día de hoy Todo el mundo está invitando, invitado, invitada por ahí Así que Antes de empezar, saludo a todos que están ahí viéndome en este momento Muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme en este momento Y sin perder el tiempo Vamos a iniciar Permítame compartir mi pantalla por aquí Vamos a empezar Listo, estoy compartiendo Dice Trucos para aprender vocabulario Trucos para aprender vocabulario Truco número 1 El primer truco para mejorar tu vocabulario y expresión Es llevar siempre una libreta contigo Una libreta para apuntar todo el vocabulario Como si fuera un diccionario hecho por ti mismo o por nosotros Por decir, ¿no? Es decir, el primer truco es llevar contigo siempre Una libreta Una libreta que te apoyará siempre para apuntar todas las palabras nuevas Que tú puedes encontrar ¿Sale? Eso es muy importante eso, chicos Vamos a ver por aquí ¿A quién más tenemos aquí? Vamos a ver No me llega todavía la transmisión aquí Estoy checándolo Permítame un momento de interrumpir Vamos a ponerle así Así, ok Ya está Ya está, ya está Creo que ya está Ya está Ya está moviéndolo Es decir, con estas cosas Estar siempre aquí En vivo todos los días Bueno, no todos los días Todos los sábados Hay que estar checando Como estoy solo No hay quien me ayude ahí Para checar algunas cosas Bueno Comentaba lo siguiente Trucos para aprender fácilmente Vocabulario en francés Fácilmente vocabulario en francés Número número uno El primer truco para mejorar tu vocabulario y expresión Es llevar siempre una libreta para apuntar todo el vocabulario como si fuera un diccionario hecho por nosotros Un diccionario como si fuera un diccionario hecho por ti mismo Sale Ahí para anotar siempre Para anotar siempre Truco número dos Para mejorar el vocabulario No olvides repasar tu vocabulario nuevo todos los días Usar diferentes colores pueden servir como herramienta para aprender vocabulario de una manera más sencilla Es lo que quería comentar Todavía no me sale el chat No sé por qué Permítanme un momento por favor Es que estoy aquí Estoy allá Eso me cuesta todavía mucho Listo Yo creo que ya va a salir pronto No sé si lo tengo deshabilitado O lo habilité La verdad no sé Déjame regresar a las ¿Cómo se le llama? Ah, aquí está Bonjour, profesor Bonjour, Sebastián Bonjour Bonsoir Chan Pero por qué no me sale aquí vocabulario Por qué no saldrá Por qué será Entonces, será que darle así Quien sabe, está aquí limitado a unas cosas Tendré yo que regresar siempre aquí para darle O sea, voltearlo así o cómo Aunque lo volteo así, no pasa nada No me deja Bueno, pues regresando Regresando aquí para ganarle tiempo Truco número 3 El tercer truco para aprender vocabulario Es ver películas o leer libros en el idioma deseado Es más divertido ver una película que nos guste O leer un libro interesante Con este truco para aprender vocabulario Podremos añadir nuevas palabras a nuestro diccionario Eso es El tercer truco para aprender vocabulario Es ver películas también Leer libros en el idioma deseado Por ejemplo, en este caso estamos hablando de francés Leer un libro en francés, escrito en francés O ver una película en francés Es más divertido, de hecho Ver una película en el idioma deseado Eso nos apoyará mucho a desarrollar lo que son las palabras Lo que es el vocabulario Para nunca tener problemas por ahí Truco número 4 Usa la música A mí me encanta mucho esa parte de la música Cuando estoy leyendo, estudiando O repasando, revisando algunas cosas Siempre tener la música a mi lado Porque la música inspira siempre Usa la música al idioma deseado Si tú estás aprendiendo francés Ponga música de francés ahí Entonces así vamos a ir aprendiendo poco a poco Vamos a ver si Yo creo que se escucha bien Porque el volumen de este no sé si está alto o está abajo Pero creo que va bien Entonces Cuando estamos repasando Estamos leyendo Estamos estudiando A ver la música Siempre a un lado Para poder este Para poder aprender bien el idioma Es el truco número 3 Truco número 4 Usa la música Perdón, era el truco número 4 Usa la música con ella Y con su ritmo Será más fácil memorizar el vocabulario Que hemos aprendido Es muy divertido Como yo les comentaba Truco número 5 Usa la imaginación Juega a juegos divertidos Otro idioma O de otro idioma Juega a juegos divertidos De otro idioma Como por ejemplo El scrabble O juegos con tarjetas De este modo Aprender será divertido Y podrás Recordar Lo aprendido Con más facilidad Es decir Con los juegos Con scrabbles en francés Con tarjetas en francés ¿Qué pasó ahí? Siri El volumen se bajó Oye ahí está ¿Qué pasó? Ok muy bien Entonces Jugar con scrabble Y todo eso Nos apoya mucho Con tarjetas Pues así podemos Divertirnos Y aprender un idioma Fácilmente con juegos El truco final Es lo más importante Aquí dice Importante Importante Divertido Para aprender Nuevo vocabulario Es hablar con Algún nativo Que conozcas Sabes que yo siempre Tengo abierto Todo Mis redes sociales Correo electrónico Todo Siempre estás Y me buscas Para dialogar contigo Conversar contigo Con gusto Dialoga con un nativo Quien habla francés Quien habla el idioma Que estás estudiando Eso es lo más importante ¿Sale? Seguro que él puede Echarte una mano Y podrá aprender Vocabulario Nuevo Que recordarás Con más facilidad Buscar amigos Hacerte amigos Con personas Que hablan francés Ajá Y pues irte a fiestas Con estas personas Eso nos apoya mucho ¿Sale? Vamos a ver aquí Porque como no tengo Donde leer los comentarios Ajá Estamos viendo por aquí Ok Todo va bien Todavía la transmisión Ahí está Vamos a regresar Donde estamos Muy bien Con la ayuda De estos trucos Aumentarás tu vocabulario En poco tiempo Recordarlo con mayor facilidad Y de manera divertida No olvides tener Una actitud positiva Y estar motivado Mientras aprendas Un idioma nuevo Trabajar con algo Que te guste Nos ayuda a aprender De una manera Más sencilla Y fácil Permitiéndonos Usar el nuevo vocabulario Aprendiendo siempre Que queramos Entonces chicos Son los trucos Aquí son los trucos Que yo le quería comentar Todavía me faltan Las 86 palabras Espero que estén ahí Entonces El primer truco Que comentamos Para mejorar tu vocabulario Y expresión Es llevar siempre Una libreta contigo Para escribir Todas las palabras Nuevas que llegas a encontrar El truco número 2 Para mejorar el vocabulario No olvides repasar Tu vocabulario nuevo Todos los días Ya aprendiste hoy Como dice casa Como se dice coche Como se dice No se avión Mañana te vas a aprender Algo nuevo Como se dice Por ejemplo Hermano Hermana Pero haz siempre Repaso lo que aprendiste Anteriormente Eso es muy importante Porque así Nos apoya mucho A aprender más cosas El truco 3 Que comentamos Este El tercer truco Para aprender vocabulario Es ver películas Películas Leer libro Este Que te gusta En este idioma Así vamos aprendiendo También Usa la música Truco número 4 Usa la música Cuando estás estudiando Un idioma francés Yo siempre pongo música A mis estudiantes Cuando estamos leyendo Estudiando Ellos haciendo Resolviendo sus actividades Así les apoyan A tener más inspiración El truco 5 Usa la imaginación ¿No? Juega A juegos divertidos En otro idioma Por ejemplo Scrable O juegos con tarjetas Es lo que comentaba Y el truco final Importante Buscarte un amigo nativo Que habla francés Porque un amigo nativo Siempre seguramente Te ayudará A hablar este idioma Y a salir más adelante Porque él te echará Siempre la mano Y te apoyará siempre ¿Sale? Esos son parte De los trucos Ahorita vamos Aquí Lo más importante El día de hoy 86 expresiones Coloquiales En francés Y sus tradiciones Al español Aquí es donde Me llamó más la atención Vamos a empezar Con el número 1 Cuando decimos En francés A la 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 Aller A A la 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 Solamente Se traduce En español Sentar Como anillo Al dedo Ese es El número Uno El número Dos Appeler Encha Encha llamar alpan pan y albino bino Appelez un chat, un chat Significa llamar alpan pan y albino bino Muy bien Número tres Après la pluie, le beau temps Normalmente se dice Après la pluie, vient le beau temps Sale, après la pluie, vient le beau temps Significa Después de la tempestad, viene la calma Aloisi Au bout de son rouleau Au bout de son rouleau significa Estar próximo a morir Está próximo a morir Es lo más importante chicos Estar próximo a morir Número cinco Au bout du tunnel Cuando decimos au bout du tunnel El fin del túnel Es una expresión, no sé cómo lo vayan a entender ustedes en español Pero en francés decimos au bout du tunnel Au bout du tunnel significa el fin del túnel Número seis Au pie de la letra Cuando decimos au pie de la letra Eso se traduce en español Al pie de la letra Muy importante eso Tengo que regresar para ver cómo se está haciendo la transmisión No se me vaya a cortar por favor porque estoy en vivo a esquí en este momento Regresamos nuevamente Ahí está Au pie de la letra Al pie de la letra Au royaume desavegles le bornes son roues Au royaume desavegles le bornes son roues En país de ciegos El tuerto es rey Esta expresión siempre me hace rir mucho en francés Cuando decimos au royaume desavegles le bornes son roues En país de ciegos el tuerto es rey Número siete Autant chercher une aiguille dans une boîte de foin Autant chercher une aiguille dans une boîte de foin Buscar una aguja en un pajar Algo así Espero haber pronunciado bien Buscar una aguja en un pajar Numéro nef Avoir bon pied bon el Avoir bon pied bon el Significa estar más sano que una manzana Ser más fuerte que un roble Orale, no me lo sabía eso Avoir bon pied bon el Significa estar más sano que una manzana O ser más fuerte que un roble Numéro diez Avoir des fourmis dans les jambes Avoir les fourmis dans les jambes Sentir hormigueo en las piernas Sentir hormigueo en las piernas Muchas expresiones Que se ocupan mucho de hecho Es muy importante eso muchachos Numéro onze Avoir de fondo tout le tour de la tête Avoir de fondo tout le tour de la tête Tener perspicacia Tener perspicacia Que palabra tan difícil en español Muy difícil, yo no me lo esperaba Avoir du pain sur la planche Cuando decimos Avoir du pain sur la planche Significa tener algo muy complicado que hacer Tengo algo muy difícil En día de hoy que hacer Avoir du pain sur la planche Muy importante esta expresión Que se ocupan todos los días Ok Numéro doce No, número trece Avoir l'estomac dans les talons Cuando te dicen Avoir l'estomac dans les talons Tener mucha hambre Tener mucha hambre Tengo mucha hambre J'ai l'estomac dans les talons Es decir Avoir l'estomac dans les talons Tener mucha hambre Avoir L'oreille fine Tener el oído fino Avoir l'oreille fine Tener el oído fino Muy fino Numéro quinze Avoir la chair de poule Tener la carne de gallina Tener la carne de gallina Significa avoir la chair de poule Es muy importante eso No me lo sabía Avoir l'agostet Avoir l'agostet Significa Darse el pisto Echarse flores Tener muchos aires Pues quien sabe Como lo entenderemos en español Pero si ahí Usted me lo puede explicar bien Échamelo ahí en los comentarios Por favor Vamos a ver aquí Todo va muy bien Excelente Muy bien Vamos a regresar Dice Avoir l'agostet Darse el pisto Cuberto Cuberro Perdón Tener Ojo de buen cubero Disculparías Me van a disculpar mucho La pronunciación de mi español Porque En este caso Aquí estoy leyendo Y dando los significados En español Sale Avoir l'agostet Avoir l'agostet Avoir l'agostet Tener ojo De buen cubero Número 19 Bavar como un pie Hablar como una cotora Hablar como una cotora Bavar como un pie Bavar como un pie Hablar como una cotora Bavar como un pie Bavar o conseil Bavar A Sans Descrocher La macho Pensar En Musarañas Orale Pensar en Musarañas Algo bueno Que aprendí Al día de hoy Muchachos Muy bien Chicos Vamos Boar como Una eponja Beber Como una Cuba Como una Esponja Boar Como una Esponja Será cuando estamos tomando un poquito ahí Boar como una eponja Tomamos Tomamos Hasta emborracharnos Será o como No entiendo Bavar como Bavar o conseil No Aquí ya lo había leído Boar Bous Cousi 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 Pardon Bous Cousi Bous Cousi Punto En boca Orale Sedugato Et pan Comit Sedugato Significa Es pan comido Te pone Por ejemplo Una actividad Un ejercicio Dices Es pan comido Está muy fácil Sedugato Es un pan comido Muy bien C'est un forgeon Con devient forgeron C'est un forgeon Con devient forgeron La práctica Hace al maestro Fácilmente La práctica Hace al maestro C'est un forgeon Con devient forgeron La práctica Hace al maestro Muy bien C'est là Où les babless C'est là Où les babless El punto Debil La olma De mi Sapato Casser le pied A quelqu'un Dans la lata Alien Casser le pied A quelqu'un Dans la lata Alien Dans la lata Alien Changer un cheval Borgne Pour un cheval A veigle Changer un cheval Borgne Pour un cheval A veigle Salir de Guatemala Para meterte En Guatepeo Salir de Guatemala Para meterte En Guatepeo Es como si Pues no sé Hay muchas expresiones Estas También en español Y en francés Défile en la guia Entre Una cosa y otra Entre una cosa y otra Défile en la guia Vale Débaracer le plancher Débaracer le plancher A huercar A huercar El Al Será así la pronunciación Estérez Apóyame ahí Por favor A huercar El Ala Débaracer Le plancher Débaracer Le plancher Débaracer Le plancher Es muy importante Eso Dévoiler Le pot Au rose Descubrir El pastel Puede ser Mucho sentido Descubrir El pastel Vale Dévoiler Le pot Au rose Donner Un coup De poignard Dans le dos Puñalada Por la espalda Tienes a tus amigos Que te traicionas No guardan los secretos Eso llega a pasar Mucho Donner Un coup De poignard Dans le dos Puñalada Por la espalda Te traicionas En la guia Ne te découvres Pas de la guia En la guia Fese Que te plé Hasta El Cuarenta De mayo No te quites El sayo Vale muchachos Enfer Tu templar Hace Una montaña De un grano De arena Hace Hace una montaña De un grano de arena Que significará Hace 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 Todo eso De una montaña De arena Si ustedes lo saben Por favor Apóyenme por ahí Se lo voy a agradecer mucho Sale Hace una montaña Hace una montaña Hace una montaña Hace una montaña Enfoncer una montaña Hace una montaña Hace una montaña Descubrir América Descubrir Vamos a cambiar Un poquito De diseño Aquí Vamos a ver Aquí que tengo Estoy El número Treinta y seis Regreso aquí A la aplicación Vamos a ver aquí Compartir dos Vamos Ahora mismo A cambiar De diseño Muy bien Para ser un poquito Más movido Ahí el sistema No Para que no se calienta La computadora Cambiamos Cambiamos lo que es Las cámaras Ahorita se va a aparecer Estamos a la treinta y seis Ecrasez D'enleve Cortar de raíz Esto es muy importante Cortar de raíz Esta canción me gusta Parece como Con Stan Este ¿Cómo se llama? Como si Una película De terror ¿No? Algo así Muy bien Treinta y siete Etre a cote De se pompe Etre a cote De se pompe Estar despis 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 Despistado Estar despistado Estar despistado Estar en su pompa Etre a cote De se pompe Estar En su pompa Más fácil Para mí Estar despistado Estar despistado Va a decir que Una persona que está Casi Desorientado Podemos decir Podrá ser Ustedes avísame Por ahí Muy bien Muy bien Chicos Ok Etre con Le deduat De la main Etre con Le deduat De la main Ser Uña y carne Orale Uña y carne Nunca se traicionan Siempre están pegadas Etre con Etre con Sin salida Etre la cinquième Rue de Carros Ser El ultimo Mano Orale Etre ne su Inbone Etual Tener estrella Eso me encanta Etre ne Su Inbone Etual Oye Como si está Abajo El volumen Oye Siri Aumenta Volumen Así es Lo aumentó Muy bien Porque si digo Máximo Ni lo voy a escuchar Ok Que dice aquí Espero que el Siri Del celular No me escuchó Porque si no Se apaga el celular Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a leer Ok A ver Algo muy importante El 41 Etre ne su Inbone Etual Tener estrella Cuando tú tienes suerte 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 Siempre la suerte Está en tu lado Sale Muy bien Faire chou blanc Llevarse un chasco Faire chou blanc Llevarse un chasco Ok Faire chou blanc Órale Esta canción me encanta Ese ritmo me encanta A la verdad Me fascina Muy bien No tiene derecho De autor Está libre De derecho de autor Todo eso Que estoy poniendo Muy bien Muy bien Vamos a ver Aquí Todo va bien Excelente Muy bien Ok 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 Faire Contre Mauvaise Fortune Bunker Faire Contre Mauvaise Fortune Bunker Al mal tiempo Buena cara Al mal tiempo Buena cara Ok Ok Órale No me lo sabía Faire d'un pierre De cu Matar dos pájaros De un tiro Ahí está la expresión Matar dos pájaros De un solo tiro Faire d'un pierre De cu Muy importante eso Faire d'un pierre De cu Faire d'un pierre Faire d'un pierre De velour Aquel que Hacer ojitos Ves Una chica Muchacho Que te gusta Ahí Y lo estás haciendo Ojos Ojitos Muchachos Cuidado Faire d'un pierre De velour Aquel que Hacer ojitos Faire la pluie Y le botón Faire la pluie Y le botón Ser El amo Ser el amo Oye Me doy cuenta Que el español Todavía me está complicando Mucho Ser el amo Faire un mouche Faire un mouche Dar En el blanco Dar en el blanco Faire un mouche Fermer les yeux Sur quelque chose Hacer la vista gorda Hacer la vista gorda Porque tiene la vista gorda Mais eso la vista gorda Fermer les yeux Sur quelque chose Sale Gé comme un pisson Un pisson Pisson Un pisson Allegre Como unas Castanuelas Humeur de chien Humeur Humeur de chien Digo humeur Y esto le en un espagnol Dios mio Que pasa ahí Landry despierta Humeur de chien Estar de mal a leche Estar de mal a leche Numero 52 Il n'y a pas de fume Gato Encerado Il n'y a guille sur roche Hay gato Encerado Que significará Esta expresión Ahí me avisan Por favor Il n'y a plusieurs façons De plumer Encanar Il n'y a plusieurs façons De plumer Encanar Cada maestrillo Tiene un librillo Cada maestrillo Tiene un librillo No sé por qué Esa cámara Está apagada No sé por qué La verdad No sé por qué Por qué Por qué Déjame verlo Déjame verlo Youtube aquí Esa cámara Me cuesta mucho Me da mucho problema La verdad Vamos a ver por aquí Un momento chicos Casi terminamos Casi terminamos muchachos Por favor Nada más Permítame un momento Vamos a ver aquí Vamos a cerrar esta parte Dale ahí Y listo Casi tenía Quería aquí tenerla ¿Cómo se llama? Quería tenerla Los chats ahí Pero ya se me fueron El chat En vivo Ok Top chats ¿Qué dice? Es posible Que algunos mensajes Como lo que pueden Contener spam Bla 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 Bueno Dejamos así Ok ¿Y dónde íbamos? Número 56 Jeter el argent Par la fenêtre Tirar la casa Por la ventana Cuando dices Jeter el argent Par la fenêtre Tirar la casa Por la ventana Regresamos aquí Muchachos Muy bien Todo va bien Todo va bien Todavía Damos un buen directo Ya casi terminaremos Ya cambiamos De cámara Por ahí Muy bien Los cordonniers Marcher Marcher como si De roulettes Ir sobre ruedas Mettre des bâtons Dans la rue Poner trabas Cuando tú pones Cuando tú pones trabas Dar en el clavo Jugar toda una carta A veces tenemos Acomodar las cosas A veces Jugar toda una carta Montpetitua me la di Me lo han dicho Un pajarito Cuando tú dices Un pajarito Me gritó Un pajarito Me dijo Un pajarito No sé qué Bla bla Los chismosos Ajá Ahí hablamos No hablamos Por los chismosos Cuando llegan Ahí quieren saber De todo Fíjense bien Como se dice En francés Montpetitua Me la di Mi pequeño dedo Me lo dijo Mi pequeño dedo Me lo dijo Traducción literal Pero normalmente Significa Este Me lo ha dicho Un pajarito ¿Sale? Cuando no quieres decir Nombre de la persona Ne pas avoir la langue dans sa poche Sin pelo en la lengua Esto Esta expresión Siempre la he ocupado mucho Apenas me estoy acordando Ne pas avoir La langue Ne pas avoir la langue Dans sa poche Sin pelos En la lengua No tengo pelo en la lengua Como le estoy diciendo Je n'ai pas La langue Dans ma poche Ne pas avoir La langue Dans sa poche Numero 65 Ne pas aller Par quatre chemins No andar Con rodeos Ne pas aller Par quatre chemins Ne tenir En fil Estar pendiente De un hilo Ahí te lo encargo Ahí te lo encargo Ahí me lo cuidas ¿Sale? Eso es lo que nada más Quieren decir aquí ¿Ah? Es muy importante ¿Qué pasó? Cambiamos de cámara Ok Vamos a cambiar la cámara Porque ahí Aparecer Se está haciendo un poquito Más raro Ok Cambiamos Nuevamente Cambiamos 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 Ahorita cambia Entonces Ne pas aller Par quatre chemins No andar Con rodeos Ne tenir Car un fil Estar pendiente De un hilo Passez L'éponge Sur quelque chose Borron Y cuenta Nueva Órale Borron Y cuenta Nueva Borron Y cuenta Nueva Borron Y cuenta Nueva Tengo que aprenderlo Borron Y cuenta Nueva Excelente Payer rubis Sur l'angle Pagar Atokateja Pagar Atokateja Payer rubis Sur l'angle Pagar Atokateja Quand on parle Du loup On envoie La queue Quand tu parles De quelqu'un De repente Entra Esa persona Non se t'a pasado Estas hablando Mal d'une Person De repente Ahí entra Y que haces Tu Que haces Quand on parle Du loup On voit Que Quand on parle Du loup On envoie La queue Hablando Del rey De Roma Pour la puerta A Soma Eso es Hablando Del rey De Roma Pour la puerta A Soma Qui se ressemble Un ladrón Andas Andas con Personas Malas Yo te diré Quien eres Tu Seras la misma Persona Como ellos Ok Qui se ressemble Es assemble Rendre la moneda De esa pieza Pagar con la misma Moneda Te la voy a pagar Con la misma Moneda Papa Te la voy a pagar Con la misma Moneda Lo que me Lo que me hiciste Es como una Venganza No Pagar con la misma Moneda Bueno No puede sonar fuerte Como si fuera Una venganza Pero Yo lo entiendo Como si fuera Una venganza Yo creo que si Ahí me lo dicen Ustedes Rendre la moneda De esa pieza Savar D'où vient Le vent Arrimarse Al sol Que más Calienta Arrimarse Al sol Que más calienta Caray Eso es Vamos a ver Que pasa aquí Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien No calienta Nada Excelente Ok Rendre la moneda De esa pieza Pagar con la misma Moneda Savar D'où vient Le vent Arrimarse Al sol Que más calienta Se congier Se taper La tête Contre Le mur Se congier Se taper La tête Contre Le mur Caray Se congier Se taper La tête Contre Le mur De cabeza Contra La pared De cabeza Contra La pared Se me nariz Se me nariz Por eso me encanta Mucho El español Muchachos Se jeté Dans la gueule De lú Entrar En la boca Del lobo Cuantas veces Has escuchado Esa expresión Entra en la boca Del lobo Oye Es como Tener Más problemas Como si te metiste Más Metiste la pata Como dicen El pie O la pata Como no se Se me están Olvenando Muchas cosas De cabeza Pues no se Entrar En la boca Del lobo Tape Dans Les Mil Dar Un En El Blanco Dar En El Blanco Dar En El Blanco Tape Dans Les Mil Tater Le Tran Tater Le Tran Tenter El Terreno Tenter El Terreno Bueno Vamos A Tender Tenter El Terreno Tenter El Terreno Tater Le Terreno Tendre Notre Joa Poner La Otra Mejía Te Pegan Aquí Y Das Aquí Orale Hasta Ganas De Bailar Eso Es Muy Bien Casi Terminamos Muchachos Comentamos Que eras 86 ¿Verdad? 86 Comentamos Para que Vean También Que En Francés También Existen Esas Cosas Permítanme Regresar A la Pantalla Principal Para A verla Ustedes Cámara Externa Así Es En Francés También Existen Esas Cosas Como Les comentaba Existen Esas Cosas Estas Palabras Para que No Vayan A Pensar Nada Más Que Existen Español También Existen En Cada Idioma Yo Creo Que Si Existe Lo Más Importante Muchachos La Verdad Yo Les Agradezco Mucho Por Acompañarme Siempre Estoy Dispuesto A Responder A Sus Preguntas A Sus Dudas A Las Preocupaciones Que Podrán Tener A Darte Unas Clases Si Lo Necesitas Una Sesión De Clases También Ahí Nos Arreglamos Sale No Es Tanta Carísimo A Veces Se Le Pasan Gratis Si No Más Con Objetivo Con Objetivo De Apoyarle Algunas Personas Muy Bien Muy Bien La Verdad Me Da Mucha Risa Cuando Estoy Hablando Mucha Risa Mucha Risa Mucho Que Contar Profe Landry Consejos Y Trucos Para Aprender Francés Eso Es Ahora Regresamos Regresamos Chicos Compartí Pantalla Dos Vamos Aquí Pero Primero Quiero Ver Aquí Que Paso Si Todo Sigue Bien Muy Bien Estamos En Número 80 O 78 No No Sé A ver Ya No Me Acuerdo Hablar Por Los Codos Que Será Eso Aquí Estamos En 74 Entra Entra La Boca Del Lobo Tape Dans Le Mil Dar En El Blanco Tate Le Terrain Tante El Terreno Tendre La Otra Joa Poner La Otra Mejilla Eso Es Poner La Otra Mejilla Tendre La Otra Joa Tenir Le Cachua Hablar Por Los Codos Tenir Le Cachua Es Cuando Uno Este Enojado Algo Así Enojado Habla Como Aprieta Los Dientes Habla Por Los Codos Entiendo Eso Tire Son Chapeau A Quelquien Mejito El Sombrero Tire Son Chapeau A Quelquien Tire Sa 4 Épingles Tire A 4 Épingles Tire A 4 Épingles Será De Punta En Blanco De Punta En Blanco Tire A 4 Épingles Niveau 4 21 Toucher Du Bois Tocar Madeira Oye Espero Que No Haya Molestado Ahí Mucho Ruido Tocar Madeira Toucher Du Bois Tocar Madeira Es Cuando Dos Personas Quiero Entenderlo En Español Directamente Hablan De La Misma Cosa O Usan La Misma Palabra Sin Pensar O No Lo Esperaban Yo Digo Águila Tú Me Dices Águila En El Mismo Tiempo Ahí Uno Toca Madera No Sé Cómo Cómo Lo Hacen Usted En Español Ok Tú Né Otú Dupo Andar Por Las Ramas Tú Né Otú Dupo Andar Por Las Ramas En Tiempo Mie Que De Tilo Tilo Más Vale Pájaro En Mano Que Siento Volando Una Muy Buena Expresión Muchachos Viendo La Cámara Por Ahí Estoy Ok En Tiempo Mie Que De Tilo Más Vale Pájaro En Mano Que Siento Volando Intempete Dans Un Verdo Se Ahoga En Un Vaso De Agua Intempete Dans Un Verdo Mucha Expresión La Verdad Ustedes Sabrán Que Significa Eso En Español Solamente Yo Se Los Digo En Francés Sale Voar 36 Chandel Ver Las Estrellas Ver Las Estrellas Voar 36 Chandel Como Dans Un Moulin Como Pedro Por Su Casa Muchas Gracias Chicos Eso Fue Todo Para El Dia De Hoy Agradezco Su Atención Su Apoyo De Siempre Muchachos Por Haberme Acompañado En 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 Este Tiempo Por Favre Agradezco Su Tiempo Su Amable Tiempo Muchachos Gracias Por Estar Conmigo Los Sábados Ya Voy A Estar Subiendo Vídeos Este Semanas Vídeos Editado Bien Hablando Sobre Temas Explicando Algunas Expresiones Pero Los Sábados También Siempre Estaremos Aquí Conectando Para Dialogar Un Poco A Ver Que Me Quiere Decir Algo Por Ahí Bon Noi Profesor Sebastián Dice Bon Noi Merci Sebastián Oye Sebastián Si Me Escuchas Te Mereces Un Premio Te Mereces Un Premio Sebastián Luego Te Digo Que Premio Será Vale Siempre Has Estado En Todos Los Vivos Y Por Eso Siempre Te Va Bien En Las Clases De Francés Muy Bien Sebastián Siga Si Sebastián Me Da Gusto Vale Ahí Salúdame A Toda La Familia Gracias Por Su Tiempo Chicos Ya Me Voy Ya Me Voy Ya Tenemos Que Terminar Así Que Nos Estaremos Viendo En La Semana Cuídense Mucho Oye Siri Aún Volumen Máximo Si Por Favor Ahí Está Por Dios Nos Vemos